Tremendo Chalazán Tú, mi pobre Chalazán No me cuentes mentirán, chico Chalazán, Chalazán Si tú me quieres, yo no te creo No me cuentes más tu vida Tú, tremendo Chalazán No vengas con tus cuentos finos Chalazán, Chalazán Tremendo Chalazán No vengas con tus cuentos finos Chalazán, Chalazán Tú, mi pobre Chalazán No me cuentes mentirán, chico Chalazán, Chalazán Si tú me quieres, yo no te creo No me cuentes más tu vida Tú, tremendo Chalazán No vengas con tus cuentos finos Chalazán, Chalazán Tú, tremendo Chalazán No vengas con tus cuentos finos Chalazán, Chalazán No vengas con tus cuentos finos No vengas con tus cuentos finos Chalazán, Chalazán No vengas con tus cuentos finos Chalazán, Chalazán